Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Tengo noticias de los clásicos de RTI y es que un colaborador nuestro externo estuvo todo este mes haciendo unas indagaciones a Telemundo Internacional. Tratando de contactar a personal encargado de las ventas internacionales de Telemundo para saber cómo es el procedimiento para adquirir las exitosas producciones clásicas de RTI. La respuesta fue algo sorpresiva porque desde Telemundo Internacional afirman que no tienen en su poder las telenovelas clásicas de la productora colombiana. Ni tampoco las distribuye. Y además de eso, no conocen el paradero de esos archivos, ni quien tiene los derechos, ni quien las vende, ni quien las distribuye. Una noticia fatal desde todo punto de vista porque entonces en sí no se sabe quién tiene esas obras históricas y de gran importancia para el patrimonio fílmico de nuestro país. Porque RTI tampoco las posee. Argumenta que no posee esas obras y que los derechos fueron cedidos a Telemundo por eso de que Julio Jiménez vendió los libretos o vendió los derechos de sus exitosas obras a la cadena hispana propiedad de NBC. Entonces no se sabe quién las tiene. Esa fue la respuesta que mandaron desde Telemundo Internacional. Desde luego Central Plus seguirá investigando para saber quién posee los derechos y quién posee los trámites para delegar o para distribuir esas obras internacionalmente. Porque al parecer Canal 1 no las puede adquirir por un tema de derechos y eso que RTI es socio de Canal 1 y esa ha sido la traba según argumenta la gerente de programación Ana María Olaya. Teleantioquia como lo anunciamos hace unos días también estaba en pro de adquirir alguna de esas producciones tan exitosas como Paquita Gallego, Labio de Blanco, Las Aguas Mansas, En Cuerpo Ajeno, La Abuela, Sarabanda, ¿por qué mataron a la vaticiera tan buena muchacha? La Pesuña del Diablo, El Hijo de Ruth y una cantidad de producciones, pero definitivamente ha sido difícil adquirir las obras porque no se conocen ni quién diablos tiene eso. Por otro lado, otra noticia fatal que les tengo que comunicar es la aparente rechazo, la aparente rechazo, la renuncia de Juan Pablo Vieri a la gerencia de RTBC. Sí, el sinvergüenza este, que no es más que un cínico y un descarado porque él dice que no hay censura y los audios de la conversación demuestran lo contrario cuando pretendía censurar un exitoso programa de Señal Colombia simplemente porque el presentador estaba en contra de las políticas del presidente de turno, que es, entre otras cosas, su mandamás. Y ojo que también intentó o ha tratado de manipular a los periodistas de Radio Nacional de Colombia cuando quisieron hacerle unas preguntas al presidente Duque y finalmente se las rechazaron, se las bloquearon, ¿sí? Y esa es la tan famosa transformación que quería hacer Juan Pablo Vieri cuando anunciaba el año pasado en Corferias, que sí, cuando se llevó la furgoneta que tenía más de 70 años allí en los patios de RTBC, se la llevó para allá que para exponer la transformación de los medios públicos en nuestro país, que iban a hacer como los medios de la BBC en Londres, pero lo que no sabíamos nosotros los televidentes humildes era que la estrategia también incluía uno, la censura, y dos, una estrategia que ahora pretende utilizar los medios públicos, tanto televisión y radio, no al servicio del ciudadano y del Estado, sino al servicio del gobierno de turno. Otra noticia fatal, porque no es posible que en pleno siglo XXI, en un país que aparentemente es democrático, se estén utilizando los medios públicos que son del pueblo y del ciudadano para fomentar las políticas del gobierno de turno. Y ahí muestra de ello está la emisora señal digital, que se supone es una emisora creada o creada para emitir los contenidos o la música tradicional colombiana, y ahora la transformaron como el canal político o la emisora política del gobierno de turno. Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar, con Juan Pablo Vieri, si sigue ahí la gerencia de RTBC. Díganme ustedes, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué será después? Porque hasta ahora los medios públicos en Colombia son un desastre. Y más porque no hay una organización, ni hay una sola identidad. A RTBC debe llegar alguien que sepa de modelos europeos, de modelos de medios públicos en el mundo. Y no debe ser escogido a dedo, sino por convocatoria. Nosotros incluso en Central Plus estamos dispuestos a asesorar a RTBC si lo permite. Pero como yo sé que no lo van a permitir, no hacemos nada. Ya pasó con Canal 1. Un mes desarrollando un informe y al final ni lo han visto ni les interesa. Y bueno, para terminar esto, esta audio columna, de la que ya ustedes están cansados, porque argumentan que mis alaridos les fastidia, voy a responder la pregunta, o la única pregunta que nos han hecho llegar a nuestro uso, del señor Manuel Alensander Prada Díaz, ¿sí? Él pregunta si Canal 1 no piensa hacer dramatizados. Pues desde luego que sí, estimado Manuel. Incluso el señor Jimmy Arteaga, que es el mandamás de Canal 1, el peruano, afirmó a finales de noviembre que ellos estaban preparando seis producciones al mismo tiempo. Dos o tres de ellos, o dos o tres de esas producciones, son dramatizados. Dos o tres de ellos, una es una adaptación de la telenovela peruana al fondo al sitio, o al fondo al sitio, y otra es una serie que está preparando Canal 1, o Plural Comunicaciones, con un estudio de Hollywood. Y otra de esas producciones, pero en cuanto a entretenimiento, es el reality este de Ford, que aparentemente se estrenará en mayo. Las otras producciones sí desconocemos porque no hay mayores detalles, y eso lo tienen como un secreto de Estado. Ni los empleados saben qué es lo que están haciendo. Esperemos que les estrenen por lo menos a principios del próximo año. Si se animan o a finales de este, hay que ver. Recuerden enviar sus preguntas a nuestro buzón centraltbco.com con su nombre y la ciudad donde las escribe, para saber. No siento más, me despido por el día de hoy, y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!